Fue totalmente atípico porque no se pudo arrancar ninguna actividad, ni tanto danzas, ni tanto idioma, bueno, de escalada, que bueno, en este caso iba a continuar. Pero bueno, lo bueno es que tuvimos una colectividad, una fiesta de la colectividad ayer en febrero en San Carlos Sur, muy buena, con buena recaudación de dinero, y bueno, con eso estamos y vamos a seguir paliando distintos y diversos gastos desde la institución. También hay que agradecer infinitamente a nuestros socios que no han dejado de pagar su cuota, por más que allá por abril habíamos sacado el importe porque queríamos ayudar un poco, pero bueno, no pudimos continuar con eso por una cuestión lógica, ¿no? Pero agradecer a los socios que estuvieron permanentemente todos los meses, con eso vamos subsistiendo y a su vez, bueno, con esos pesitos que juntamos de las colectividades, vamos paliando distintos gastos, que bueno, nos sentamos con la comisión a decir qué gastos son necesarios y qué gastos no, y bueno, empezamos a reducir, a cortar servicios, una realidad. Si estatal la institución permanece cerrada, solamente cada 10 días va la chica a limpiarla y bueno, uno va a pedir una vuelta semanalmente ahora, entonces bueno, con eso lo vamos y lo estamos pariendo de esa manera. Claro. Cristian, las clases de idioma no se llevaron adelante. Y no, porque las clases de idioma siempre arrancamos en abril, en marzo arrancamos las inscripciones y en abril, en mediados de abril se comienza. Claro. Y bueno, con todo esto no se arrancó ni la inscripción. Algún que otro alumno que acordó con la profesora de darla virtualmente porque, bueno, tenía algún proyecto personal, eso sí lo habilitamos, pero virtualmente como hacen las escuelas en la provincia y la facultad, etc. Claro. Y para el 2021, digo, hoy todo es incertidumbre, nadie sabe hasta qué punto. De todas maneras, ¿la idea es continuarlas, Cristian, o tal vez aprovechar la virtualidad para que se sigan dando las clases? Lo que pasa es que la virtualidad en el italiano es complejo, a ver, no es tan complejo porque están dando idiomas de todo tipo virtualmente. No es que la idea de ponerlo virtual, solamente fueron dos o tres casos que la persona, el alumno, acordó con la profesora para hacerlo virtual, nada más que fueron dos o tres casos, no sé si tres casos. Pero para el año 21, bien lo dijiste, no se sabe absolutamente nada, no se sabe tampoco, un poco, el tema de colectividad yo creo que ya ha estado de baja, no ha estado en contacto con la presidenta, pero no creo que se... No, no, pinta todo como para que no. Claro, y el año que viene, como dicen las... como dice todo, uno mira la televisión y no creo que arranque absolutamente nada. Es complejo y bueno, vamos a ir viendo qué hacemos. Es una pena, pero bueno, la institución es medio... no lo último, pero hay un montón de cosas muchísimo más importantes, ¿no? Seguro. Que hacen a la vida cotidiana. Pensaba, el cuerpo de baile Aroma de Izagre tampoco pudo volver a sus clases habituales, no hubo clases de idioma, Arrampicata que también nucleaba a los chiquititos, había grandes, pero los más chiquititos tampoco. Un año donde se pensó en sostenerse, como vos bien decías, ¿nos alcanza para la cuota societaria el mantenimiento en líneas generales de la entidad? Claro, se enfocalizó en mantenerlo el edificio que obviamente tiene 133, 34 años, el mantenimiento, es constante. Bueno, obviamente, al no haber actividades, bueno, vimos debajo distintas y diversas cosas que no se utilizaban, en teléfono, internet, bueno, al no utilizarse luz, tenían los gastos mínimos, bueno, la iluminaria de afuera que está permanentemente prendida en la noche, pero los costos son muchísimo menos. Y bueno, la vamos piloteando, mal dicho, con eso y bueno, vamos a ver qué surge para el 2021. Pero sí, no hubo ni Arrampicata que no sé si va a continuar porque obviamente al no estar los chicos, Silvestre me contaba que hay muchas cosas que se arruinan, la falta de huyo se arruinan, el sol, el agua, se arruinan, no sé si va a continuar, es algo privado de él, que nosotros le alquilamos el espacio. Y bueno, la danza clásica de Valeria tampoco pudo arrancar, la danza Aroma de Iságuis no pudo arrancar, tampoco hubo fiestas donde ya tenían programada invitaciones, tanto la fiesta de la Baña Cauda, bueno, no se hicieron ninguna fiesta popular, así que a donde iban no pudieron ir, que ya la tenían programada del año anterior, el año 2019, cuando iban, después cuando bajaron del escenario ya decían, bueno, ya tenemos la fiesta programada para el 20 tal fecha, bueno, ellos ya se anotaban y ya cancelaban esa fecha para ir a bailar en esos lugares, y las clases de idioma obviamente, bueno, y nosotros en la comisión directiva nos manejamos vía grupo de WhatsApp, es una realidad, lo que va surgiendo, pero son muy pocas cosas. El alquiler del salón tampoco se pudo, digo, también les imposibilitó algunos ingresos. No, olvídate que teníamos ya instalados los aires para empezar fuerte con el salón y bueno, surgió esto, pero bueno, por algo, soy un convencido que por algo pasan las cosas. Bueno, habrá que repensar de muchas cosas para el año próximo, pero esto, digo, le está pasando a todas las instituciones, da un poquito, me imagino, a veces de, no sé si amargura, pero baja un poco, hace que se bajen un poco las guardias, ¿no? Sí, da muchísima amargura entrar a la sociedad, ver todo apagado, todo sin gente, porque permanentemente, no a la mañana, pero tardecita, noche, media tarde, siempre había gente, si no era en un espacio, era en otro, y si no en el salón, siempre había gente en movimiento. Eso era lo que nos pusimos en objetivo en años anteriores, muchísimos años, muchísimos años, obviamente que tenía una institución formando parte de la presidencia o no, pero no habíamos puesto ese objetivo, y ahora entrar y solamente escuchar algún grillo a las pérdidas, da un poquitito de pena, pero bueno, es emprendible, y hay gente, gente e instituciones que la está pasando peor. Entonces, bueno, desde eso nos agarramos y vemos que nosotros estamos bien, pero siempre agradeciéndole al socio que nunca dejó de pagar la cuota y nunca se desasoció de la institución, eso es importante y nos llena de orgullo. Claro. ¿Cuántos socios tienen, Cristian? 248, hablé ayer con la tesorera, 248. Bien, gracias al aporte, sí, sí, gracias al aporte de estos socios, se mantiene en pie la entidad. También, perdón que te corte, hemos decidido tampoco, siempre todos los años, en el mes de enero, venía el pequeño aumento de la cuota y decidimos dejar la cuota societaria congelada a 100 pesos que está hoy la cuota.